Bueno, el viernes en la localidad de Los Quirquinchos se reunió la departamental de la Unión Cívica Radical con la presencia del presidente del partido a nivel provincial, el senador Felipe Misling, también estuvo el vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fecina y importantes autoridades, entre ellos un legendario dirigente como el Changi Cáceres que estuvo, como ustedes recordarán, en su momento en la asunción del actual presidente comunal Federico Valé. Eduardo Amata fue electo como presidente de la departamental de la Unión Cívica Radical Caseros, así que lo hemos invitado a Eduardo para conocer un poco y charlar de política para ver qué significa esta designación, cómo viene trabajando la Unión Cívica Radical y también para conocer toda la parte organizativa de lo que es uno de los partidos más tradicionales de la Argentina, que en este caso tiene una importante presencia hoy en Santa Fe, con una mirada puesta en lo que son las elecciones del año 2023. Eduardo, gracias por venir. Buen día, Marcelo. Sí, ahí estuvimos, era la proclamación de la fórmula de las autoridades departamentales que ya habían sido elegidas en reunión anterior, prácticamente la mayoría de la mesa fue reelecta, yo venía de dos años siendo presidente de la departamental y orgulloso de que me hayan reelecto. Por lo tanto, estamos detrás de, muy por el contrario, de ciertos mensajes antipolítica, nosotros sí nos interesa ser política, porque consideramos que no todos somos iguales y no todos los políticos, y hablo de todos los partidos, no todos son iguales y no todos tienen la misma visión. Nosotros vamos por más política y por cambiar las cosas desde la política y desde la democracia. Creo que desde los partidos constituidos, radicalismo, peronismo, la democracia progresista, el socialismo, desde ahí es el único modo de cambiar la política. Eduardo, ¿cómo está posicionada hoy la Unión Cívica Radical a nivel provincial? Hay un reverdecer de la Unión Cívica Radical, creo que está teniendo un protagonismo que había dejado de tener. Si bien estuvo en la última época los tres periodos del Frente Progresista, con una cantidad de ministros, el gobernador siempre tocó, en este caso, para el socialismo, pero la mayoría de los intendentes y presidentes comunales eran radicales. Hoy estamos esperanzados en un cambio, en un frente que yo, esto es personal, que yo espero sea programático, firmado si es posible, y que ese frente integre a todas las fuerzas por un programa que sea socialdemócrata. que es mi pensamiento desde la Unión Cívica Radical. ¿Vos creés que es posible que el radicalismo obtenga una candidatura a gobernador o que se midan fuerzas dentro de la misma Unión Cívica Radical? En el sentido que por ahí hay sectores que apuntan a tener alianzas con el PRO y no tener originalidad en cuanto a sus propios candidatos, hacer candidaturas genuinas. No solamente hablando para gobernador, sino para diputados provinciales, diputados nacionales. El 27 de mayo se reúne la Convención Nacional de la UCR. Y ya hay una mirada distinta, y uno de los dirigentes a quien respeto y admiro, que es el sector de Manes, que creo que es un soplo de aire fresco en el radicalismo, está proponiendo ser protagonista desde una candidatura presidencial y no una candidatura vicepresidencial como pretende otro sector del radicalismo. Yo no creo que por estar y por tener un puestito, como era, juntos por el puesto, no creo que sea así el radicalismo. Creo que merece, después de la historia que tiene, merece un protagonismo y sí nos tenemos que hacer cargo de que nuestro mensaje no está llegando a la población, ni al mensaje nuestro, ni al mensaje de enfrente, estas grietas que se proponen, y van ganando mensajes de la antipolítica. Yo le pido a la gente que repiense lo que está mirando, lo que está pensando. Segundo, la antipolítica va a ser el populismo de derecha, de izquierda, piensen en la educación, no puede un dirigente ir por la antipolítica y decir en el mismo mensaje que la educación se paga sola y cada uno pagará su voucher para la educación. Tenemos que arrancar por ahí, creo que la herramienta fundamental para cambiar la política es la educación. Y creo que por ahí tenemos que arrancar y tiene que haber una educación igualitaria. Tenemos el ejemplo en los pueblos, las escuelas públicas, a las escuelas semipúblicas, con el esfuerzo de la gente, de la comunidad, ayudan las escuelas, vamos por ahí, ese es el camino. Así que la Unión Cívica Radical como bandera, allá la Unión Cívica Radical del 18, la reformista de la universidad, la universidad pública para todos, tenemos la obligación de levantar esa bandera, tanto como otras. No es un voto más, un voto menos. Y de última, perder con la frente alta y la bandera bien levantada y no ganar de rodillas. Seguro. Eduardo, ¿cuál es la función de la departamental? La departamental, la mesa departamental, porque la autoridad no es el presidente, sino una mesa que funciona y junto a un cuerpo de delegados de cada localidad, es la que regula, en cierto modo, el camino político, el camino de alianzas, no diría de conveniencia, sino de regular el sistema o hacia dónde se inclina cada localidad. A veces uno habla de conveniencias por el tema de con quién se asocia, con quién forma una coalición. siempre tratamos en nuestra zona de estar en coalición con partidos que piensen parecido, por lo menos parecido. En este último, acá se vio en Chañar Ladeado, en esta última elección no había, las condiciones no estaban dadas para ir ni con uno ni con otro y nos atrevimos como únicos, muy poquitos pueblos en la provincia de Santa Fe, a ir como unión cívica radical pura. O sea, eso en general es lo que hace la departamental como hace el comité también. Se discute y entre todos se digita hacia dónde va el camino político. Bueno, estuvo el presidente del partido, Felipe Mislin, que es senador provincial, estuvo el Changi Cáceres, o sea, unos cuantos dirigentes santafesinos se está acompañando el viernes. Sí, por suerte, a ver, tenemos una... Con el Changi una amistad de años, años, estamos hablando décadas más que años, y cuando hay algo por la zona, y sobre todo en Chañar, de hecho se estuvo quedando a canchañar viernes a la noche, sábado. Con el Changi hay una amistad personal, con el hijo también, creo que más nos manejamos como amigos, y creo que es un símbolo vivo de la unión cívica radical, de los pocos que quedan. El presidente del partido, Felipe, es alguien que ya había estado como presidente, que si bien es joven, es joven para la política, tiene una larga carrera dentro del partido, y es alguien con quien también nos une una amistad de años. Así que estamos en continuo movimiento y tratar de juntar la gestión con lo político, que no es nada fácil, son cosas que a veces chocan. ¿Quién está a cargo del comité local de la unión cívica radical? El presidente de la unión cívica radical, ya desde el periodo anterior también, es Ruliserra, Raúl. Así que también siempre trabajamos juntos lo local, con la gestión, con lo departamental. Eduardo, gracias por venir. Gracias a vos, Marcelo, gracias a todos. Muy bien, ya volvemos.